La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Durango sostiene un diálogo permanente con las autoridades municipales, especialmente del área de seguridad pública, para coordinarse y evitar que se sigan registrando robos contra los vehículos que se encuentran estacionados, especialmente en el primer cuadro de la ciudad, y que un número importante de ellos son de sus propios clientes. Es la zona centro, es la zona centro donde es... ¿Cuántas calles en particular? Mire, lo que es la parte de Aquiles Cerdán, con Victoria, estamos hablando también que la parte que está por el lado al final de Constitución, ahí los restauranteros piden más solicitud de presencia policíaca, porque ya que se presentan ciertas bocas de lobo, zonas obscuras, y es lo que estamos solicitando, pero no solo dejar el paquete a lo que es el municipio, también nosotros como restauranteros debemos crear esa parte de participación, que es divulgar, difundir, cómo podemos prevenir la parte de este tipo de robo, como nos decía el director, oye, si usted va a dejar una bolsa en su carro o un celular, es como dejarle un dulce niño ahí a la vista, pues se lo va a robar. Entonces, parte de eso también nosotros debemos crear conciencia y participar en los programas que vamos a implementar en ese aspecto. ¿Qué tanto afecta o qué tanto inhibe este tipo de robos que los comensales lleguen a sus establecimientos? Pues la decisión empieza a variar, ya uno como comensal llega a variar en el sentido, sabes que si no hay un estacionamiento seguro o cerca, pues mejor nos vamos a un lugar donde tenga un estacionamiento seguro. Entonces empiezan a tomar decisiones y empieza a variar la afluencia de ciertos lugares y restaurantes.